Hola, en nuestro recorrido por la historia del arte empezamos hoy un nuevo tema, el romanticismo. Es una etapa que vamos a situar tras la caída de Napoleón, un periodo histórico que se conoce como la restauración, dominado por el triunfo de la Santa Alianza tras la derrota de la Revolución. En gran parte, durante esta época, se va a intentar borrar los vestigios de aquella revolución, hacer como que esto no ha pasado. Los grandes gobernantes absolutistas de Austria, de Rusia, de España, intentarán hacer ver que fue una etapa, una mala gripe que se pasó, pero que no iba a tener ningunas consecuencias para el desarrollo de Europa. Pronto se verá que estaban bastante equivocados y en apenas dos décadas se van a volver a reactivar todas estas revoluciones. El romanticismo parte de una actitud vital. Estamos hablando de una recuperación del individualismo frente a esta revolución que fue un estallido de masas. Su fracaso lleva a una serie de personas a refugiarse dentro de sí mismos. La identidad, los sentimientos pasan a ser un tema clave dentro de la historia del arte. Hay una representación también del paisaje, de la naturaleza, que gana gran fuerza dentro de este estilo artístico. Y también vamos a ver cómo hay una exaltación del pueblo. Un poco contradictorio, ¿no? Esta exaltación del pueblo con el individualismo, pero sin duda es que el romanticismo, si por algo destaca, es precisamente por sus continuas contradicciones. También vamos a ver que hay una ansia de libertad que muchas veces está socavada por la política absolutista, pero que sigue existiendo dentro de los individuos y dentro de los pueblos. Una nueva generación de artistas en todos los campos, la filosofía, en el arte, en la poesía, en la política, van a aparecer, no van a olvidar estos principios revolucionarios en estos gritos de libertad, pero también esta libertad no solo va a ser entendida como una libertad política, sino una libertad del sentimiento, una libertad individual. Quizás el personaje que mejor representa aquella época es Lord Byron, este noble británico que acabará muriendo luchando por la independencia de Grecia, de su vida, una auténtica aventura. El romanticismo, en el arte, vamos a ver que se caracteriza por un rechazo a las academias, aquello que habíamos visto en el neoclasicismo y que podemos pensar que tenía una visión, una visión del arte, esta visión tradicional de las academias, se caracterizaba, en este caso voy a hablar más de la pintura, por buscar las armonías formales. Lo podemos decir en la pintura, pero también lo podemos decir en otras artes. La corrección técnica es lo que hacía valioso al artista. Había que aplicar una serie de normas aprendidas. Si tú sabías cómo conseguir el volumen, sabías cómo articular un cuadro, cómo crear esas composiciones, cómo manejar las perspectivas, tú eres capaz de hacer un cuadro aceptable dentro de esas academias. Había un enorme racionalismo, lo que se podría llamar el totalitarismo racionalista, es decir, el pensamiento, la razón heredada de la ilustración sería el modelo a seguir. La visión romántica del arte cambia por completo. Hay una exaltación vitalista de la vida del individuo, de los sentimientos, de lo irracional. Estaríamos hablando de un arte que asume lo patético, entendiendo lo patético como el pato, el sentimiento, y lo irracional también entraría dentro del mundo del arte. Tened en cuenta que muchas veces confundimos el término romántico debido a las excepciones actuales. Pensaba yo que sea una película de Julia Roberts, pero en realidad aquí lo que estamos hablando es de una exaltación del sentimiento, del sentimiento individual o del sentimiento colectivo. Vamos a ver cómo aparecen nuevos temas, especialmente significativos será la naturaleza, el amor a la naturaleza, y entre los historicismos, la recuperación del pasado, destacar sobre todo la recuperación de la Edad Media frente al neoclásico que buscaba sus raíces, que buscaba su origen en el mundo clásico greco y romano. En los historicismos, en el romanticismo, especialmente en Alemania o en Inglaterra, verán que ellos buscan sus raíces, sus raíces históricas y nacionales, las verán en la Edad Media y no en el mundo grecolátino que les resultaba ajeno. También vamos a ver que en el arte se buscará una emancipación, tanto individual, sobre todo individual, pero en algunos casos también será representación de la emancipación nacional, del nacionalismo. El punto final que os he puesto aquí, en la ruptura con el canon académico, es que ya no se va a ver en estas normas que marcaba la Academia la manera correcta de pintar, sino que se exija al pintor que aplique una originalidad y un sentimiento que salga de él. Fiedrich, aquí tenemos un ejemplo que podría resumir todo esto que hemos estado hablando, la importancia del paisaje, el pasado buscado en la Edad Media, en este caso de un pintor alemán, de Fiedrich, la reflexión interior. Todo esto lo vemos en esta obra. Hablaremos después de este artista. El romanticismo se va a encontrar con fuertes críticas por parte de la academia y por parte del público en general. En muchos casos se les consideraba obras de mal gusto porque no respetaban la temática habitual, faltas de técnica como inacabadas y eso provocó que muchas veces el Salón, ya hemos hablado del Salón, esta exposición que se realizaba en París anualmente y donde los grandes artistas de la academia iban allí a exponer, rechazara en muchos casos sus obras, considerándolas meramente bocetos que estaban como sin acabar. He explicado antes que el romanticismo es un estilo muy variado, muy contradictorio, pero vamos a ver que hay algunos elementos, por ejemplo en la pintura, que podemos ver que se repiten en casi todos estos artistas. Por un lado el tema de la libertad creativa, por otro lado como las composiciones se vuelven más complejas sin respetar las armonías que se predicaban desde la academia que se exigen en el Salón y también uno de los cambios más significativos es un cambio en la técnica. Si hasta ahora la academia, lo hemos visto en Ingres, lo hemos visto en David, lo que valoraba sobre todo era la técnica pictórica, la capacidad de dibujar, ahora será el color lo que se va a valorar por encima de todo, o al menos en el romanticismo el color es lo que más se va a valorar. Encontraremos en Delacroix, Jericho, como la pincelada es mucho más libre y veremos como el color predomina sobre el dibujo. Entre las diversidades que vamos a encontrar dentro del movimiento romántico vamos a hacer una división por ámbitos geográficos. Hablaremos de tres romanticismos. Por un lado el romanticismo alemán que será con el que empezaremos y con el que hablaremos en el vídeo de hoy y después los romanticismos inglés y francés. Todo esto por supuesto en la pintura. En el romanticismo alemán nos encontramos con, por ejemplo, el grupo de los nazarenos. Los nazarenos que se llamaban a sí mismos la hermandad de San Lucas, recordad que San Lucas se le considera el patrón de los pintores, el evangelista San Lucas, el apóstol, que sería quien habría retratado a la Virgen María. Este grupo son varios pintores que lo que hacen es crear una especie de hermandad de carácter prácticamente religioso. Se marchan a vivir a un monasterio en Italia y allí quieren romper con un arte que consideraban que era demasiado artificial, que había olvidado por completo la honradee de los pintores de la Edad Media, que era prácticamente un gremio, que ellos consideraban que su arte era mucho más espiritual, mucho más sincero. Querían volver a ese arte medieval que ellos van a identificar como el arte del 480 o incluso del Trecento. Son un grupo muy particular, ahí os he puesto sus nombres, Overbeck, Cornelius, Van Kroself, Van Kroself, que van a destacar rápidamente porque van a ser un grupo que enseguida se va a integrar también estéticamente dentro de esta Edad Media. Van a dejarse unas largas cabelleras y largas barbas y eso hizo que la gente que los veía empezara a relacionarlos con la típica iconografía de Cristo y los llamara en Italia il Nazareni. De ahí el grupo de los nazarenos. Como vemos, su estilo artístico sí que nos lleva hasta ese arte renacentista, de principios del Renacimiento, pero podemos observar que es un arte muy, muy elaborado, un arte que también no puede olvidar ese aprendizaje que ha tenido en la academia. Es verdad que se vuelven a temáticas un tanto medievales, estéticas muy medievales, pero la técnica artística está perfectamente desarrollada. En este caso tenemos este cuadro que representaría el hermanamiento entre ellos, artistas alemanes y el arte italiano del Renacimiento. Un personaje, una chica italiana y una chica con rasgos germanos. Aquí lo podemos ver. Bueno, otro de los grandes artistas del romanticismo alemán sería Kaspar Friedrich. En el caso de Friedrich, lo que más va a destacar son lo que podemos llamar los paisajes alegóricos, paisajes que invitan a reflexión y que nos hablan de lo sublime del paisaje, lo sublime entendido como una categoría estética que va más allá de la belleza, una belleza que prácticamente asusta la inmensidad de la naturaleza, que nos supera, pero al mismo tiempo nos atrae. Veremos en sus obras, pues, la presencia de las ruinas góticas y también como el ser humano aparece muy reducido, siempre una actitud contemplativa y aunque está en el cuadro, muchas veces queda limitado a una pequeña figura que se pierde en la inmensidad del paisaje. Aquí tenemos quizás su cuadro más conocido, Caminantes sobre el mar de nubes. Dice el propio pintor que si un pintor debe pintar, que perdón, que un pintor debe pintar no sólo lo que ve ante sí, sino también lo que ve en el interior de sí mismo. Y esto es quizás lo que quiere mostrarnos Friedrich en su obra. Estilísticamente, pues, vemos algunas cosas que ya conocemos, ¿no? Como esos horizontes que bajan, estos juegos de luces, en este caso, una composición que casi parece representar un ojo, la presencia de la religión como una especie de válvula de escape y como la figura humana ha quedado prácticamente reducida. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en el monje a la orilla del mar. El personaje del monje ha quedado reducido prácticamente a nada, ¿no? Esta pequeña figurita que además aparece de espaldas y que está meditando frente al mar y nos invita a nosotros mismos a esa meditación, haciéndonos pensar en lo pequeña que es la figura del ser humano dentro de la inmensidad de la naturaleza. Muy interesante también es este cuadro, el naufragio de la esperanza, un cuadro en el que Friedrich representa precisamente eso, el naufragio de un barco, un nombre muy simbólico entre los hierros del polo en un paisaje también espectacular. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos este primer vídeo sobre el romanticismo. En el próximo os hablaré del romanticismo inglés, especialmente de los pintores visionarios como Blake y también os hablaré de los paisajistas. Gracias. 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 Gracias.